Los 10 animales más peligrosos del mundo Número 1. Avispa de mar Considerado el animal más venenoso del mundo, la medusa llamada avispa de mar, que habita en las aguas de Asia y Australia, tiene un potente veneno que en unos pocos segundos es letal. Sus toxinas atacan el corazón, las células de la piel y el sistema nervioso. Su veneno es muy doloroso y sus víctimas humanas, cuando son rozadas por esta peligrosa medusa, entran en un estado de shock, se ahogan y mueren por un paro cardíaco. Los pocos supervivientes experimentan extremo dolor durante varias semanas. Número 2. Cobra real Reina de las cobras, es la serpiente más venenosa y larga del mundo. Puede llegar a medir hasta 6 metros. Su veneno puede matar a los seres humanos e incluso hasta un elefante. Las toxinas de la cobra real son 5 veces más poderosas que las de la bamba negra. Esta temible víbora habita en los bosques del sur y sureste asiático. Número 3. Caracol cono Su aspecto es atractivo, pero su veneno es muy peligroso y mortal. Una gota de su veneno es tan potente que puede matar a más de 20 hombres. El caracol cono habita en aguas tibias, si lo ves, ni se te ocurra tocarlo. Los síntomas de la picadura del caracol cono pueden empezar inmediatamente o se pueden retrasar algunas horas. Provoca dolor intenso, hinchazón, entumecimiento y hormigueo. Los casos más graves implican parálisis muscular, dificultades en la visión e insuficiencia respiratoria. No existe antídoto para este animal. Número 4. Pulpo de anillos azules El pulpo de anillos azules es muy pequeño, puede llegar a tener el tamaño de una pelota de golf. Pero su veneno es tan potente que puede matar a un ser humano. En realidad, tiene suficiente veneno como para matar a 26 adultos en cuestión de minutos. Y no existe un antídoto. Su picadura indolora puede parecer inofensiva, pero las neurotoxinas mortales comienzan a trabajar inmediatamente hasta que causan finalmente la muerte. Se puede encontrar en las aguas de Japón y Australia. Número 5. Escorpión amarillo Contrariamente a lo que la gente cree que los escorpiones son inofensivos, el escorpión amarillo sí es de temer. Su veneno es un potente cóctel de neurotoxinas que provocan un intenso dolor, fiebre, convulsiones, parálisis y la muerte. Afortunadamente, mientras que una picadura de este escorpión es extremadamente dolorosa, es poco probable que pueda matar a un hombre adulto sano. Sin embargo, los niños pequeños, ancianos o enfermos con problemas en el corazón se encuentran en mayor riesgo. Habiten en el norte de África y Medio Oriente. Número 6. Pez piedra Seguramente el pez piedra nunca ganará un concurso de belleza, pero sí obtendrá un reconocimiento por ser uno de los animales más venenosos del mundo. Su veneno causa un dolor tan severo que a las víctimas de su aguijón se les debe amputar el miembro afectado. Se describe como el peor dolor que el hombre conoce. Si no se le da la atención médica necesaria, puede ser fatal para los humanos. El pez piedra, el más letal de todos los peces, almacena sus toxinas en puntiagudas espinas que están diseñadas para herir a los posibles depredadores. Por lo general, viven en aguas tropicales de los océanos Pacífico e Índico, que van desde el Mar Rojo hasta la Gran Barrera de Coral. Número 7. Araña brasileña La araña brasileña o bananera tiene el récord mundial de ser una de las arañas más venenosas que habita el planeta. Responsable de millones de muertes humanas, se esconde en zonas densamente pobladas. Su picadura provoca un dolor intenso y puede causar priapismo, es decir, erecciones incómodas que duran muchas horas. Número 8. Taipán del interior Majestuosa y letal la serpiente Taipán del interior. Habita en Australia. Solo una mordedura contiene suficiente veneno para matar a 100 adultos o a 250 mil ratones. Su veneno es 400 veces más tóxico que el de la cobra común. Puede matar a un ser humano en tan solo 45 minutos. Número 9. Rana venenosa El hogar de esta pintoresca rana venenosa son las selvas tropicales de América Central o del Sur. Su dardo venenoso tiene veneno suficiente para matar a 10 personas adultas o a 20 mil ratones. Solo 2 microgramos de esta toxina letal es capaz de matar a un hombre adulto. Número 10. Pez globo El pez globo se encuentra en las aguas de Corea y Japón. Su carne es un verdadero manjar en esos países y solo chef autorizados tienen licencia para prepararlos. La mayoría de las muertes suceden cuando personas no autorizadas preparan este singular y sabroso pescado que puede causar la muerte al instante. Bueno amigos este video llegó a su fin. Espero que les haya gustado. Si fue así dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!